Hola Cultura Lomas, un saludo para todo el equipo que hace de mí hacia ustedes. Soy Maximiliano Curcio, escritor y periodista cultural de la Ciudad de la Plata, y hoy vengo a presentar una serie de nuevos libros editados junto a la imprenta Servicop, próximos a estrenarse en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, celebrada en el Complejo de la Rural a partir de la última semana del mes de abril. El primero de estos libros se llama Esto lo estoy escribiendo mañana, y seguramente resuena en su título La intención de la máxima sellada por Julio Cortázar en El Perseguidor, y aquello de Esto lo estoy tocando mañana, la simbiosis entre el jazz como representación melódica de su parecer literario y su consecuente validación poética. Este título representó para mí un disparador en la inspiración como prólogo a la imperiosa necesidad de redactar estas líneas conformando una trama laberíntica vertebrada en relatos seriados en forma de prosa poética. Es así como nace este proyecto poético y visual también, que se construyó como un compendio de fragmentos cautivos bajo un mandato, que no es más que escribir desde la febril urgencia. Aquí encontrarán, a través de los distintos apartados que conforman este libro, una serie de prosas poéticas irrenunciables, irrefrenables, incontenibles, a modo de pensamientos precedidos en su introducción, y como disparador estético a cada apartado, de una imagen abierta a múltiples interpretaciones, como un eco a posibles sentidos próximos a ser descubiertos durante la lectura. Con la firme intención de establecer un diálogo permanente entre la imagen diseñada y el sentido que las palabras sugieren. Reflexiones, como meditaciones, y pequeñas historias, como metáforas, en donde cada acto poético se aprecia como un sacrificio. Esto lo estoy escribiendo mañana, es un ejercicio de escritura fragmentada y consciente, con la firme convicción de pensar el mundo de hoy y también de imaginar la infinitud de otros posibles. Es una personalísima visión de la belleza que intenta provocar la sensorialidad literaria y la identificación íntima en cada destinatario. Y es mi deseo personal compartir este camino de arte, observación y reflexión. El siguiente libro que vengo a presentarles hoy se llama Hombres, mitos y leyendas, íconos afroamericanos del deporte. En este libro de corte ensayístico, mi interés pasa por escribir acerca de figuras del deporte que impacten nuestra urdimbre sociocultural, comprendiendo el desafío de abordar la forma literaria que encuentre en un cruce de caminos al ejercicio del cronista deportivo con el de narrador periodístico que se propone testimoniar el signo de un tiempo. Es la búsqueda de un compromiso intelectual superador y en el auténtico hallazgo que no cesa en su premisa de descubrir, cultivar y constituir una mirada crítica que contemple las coordenadas sociales, políticas, culturales e históricas que producen y que exceden al fenómeno deportivo. A lo largo del siglo XX, el deporte ha cautivado, asombrado y elevado las almas de fans fervorosos, ávidos de tales prácticas, quienes en la consumición y en la identificación con las mismas han podido ser testigos de la transformación de ciertos atletas emblema como paradigmas masivos dignos de análisis pormenorizados. Es así como la enseñanza dejada por tales imprescindibles nombres propios del deporte afroamericano, nos convida a la maravillosa revelación que excede toda barrera idiomática, racial, política o generacional. Usar nuestra imaginación para soñar en grande implica superar obstáculos que validan la lucha en sí misma, magnificando el precio de aquella conquista de tan dificultoso acceso. Allí es donde la injerencia del escritor, como ese puente imprescindible e indestructible que vivencia, atraviesa y comunica tamañas hazañas deportivas, sabrá colocar, con justas palabras, semejante valor trascendental. En este libro, Hombres, mitos y leyendas, me interesa destacar la dedicación extrema y la superación constante puesta en función de perfeccionar el talento innato, aspecto que implica ese grado de distinción al que acceden los pocos elegidos pertenecientes a la elite de su clase y que me he decidido a incluir en este libro. Dueñas de un poderoso matiz revelador, en este trabajo cobran pulso, virtud y vida una serie de historias con nombre propio que invito a todos a conocerlas. Muchísimas gracias a Cultura Lomas y a la gente del programa De Mí Hacia Ustedes por permitirme la posibilidad de difundir este nuevo material y los espero el domingo 15 de mayo, estaré firmando ejemplares en la Feria Internacional del Libro, junto a la gente de Cervico, quien tan amablemente ha hecho posible la publicación de estos trabajos. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Gracias por ver el video.